...que se han congregado hoy aquí, en esta emblemática y mística Plaza de Mayo para expresar con claridad que hasta aquí llegaron las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que hasta aquí llegó el ajuste, que hasta aquí llegó la derecha en la Argentina, porque hay un pueblo unido que ha decidido salir a la calle y decirle basta. Y esa expresión va a ser unánime mañana, cuando en una muestra de madurez política y sindical todos los actores sindicales concluimos en un paro que va a ser histórico mientras nuestro presidente pone la mirada en los centros financieros internacionales, el pueblo pone la mirada en las plazas de mayo hoy y mañana castigando con un paro que vuelve a decirle basta a esta política. No crean que buscan encarcelar a dirigentes políticos como el fin, o dirigentes sindicales o sociales como el caso del compañero Juan Graboi hace poco. No buscan encarcelar dirigentes, ese será quizás un objeto de deseo lacaniano como decimos nosotros, en realidad lo que buscan es encarcelar las políticas de inclusión, las políticas de participación y las políticas de integración que han desarrollado los gobiernos populares. Aquí hay que ser claros, han enviado un presupuesto de ajuste al Parlamento y la oposición tiene mayorías y son opositores de verdad que se dejen de joder y tomen valientemente la decisión de no acompañar el presupuesto si no terminan siendo funcionales a la estrategia del gobierno que dicen combatir. Si hacen falta una y mil marchas, una y mil marchas, si hacen falta uno y mil paro, uno y mil paro, pero si no dan respuesta hay que intensificar un plan de lucha que nuclea todos los sectores en la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!